Buenas tardes compañeras, buenas tardes queridas familias, buenas tardes de hoy lunes 21 de diciembre. Estamos ya a dos días de la noche buena, a tres días de la Navidad. Queremos en primer lugar darnos un abrazo a todos en esta Nicaragua de luz, de vida, de verdad, en esta Nicaragua de amor, de patria para todos, en esta Nicaragua de ser familia y comunidad. Como cristianos nos regocijamos con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo que conmemoramos cada año, pero más aún nos comprometemos a que el Espíritu cristiano renazca en cada uno de nosotros y se fortalezca para aprender a vivir de verdad en el amor al prójimo y de verdad en prácticas solidarias, en prácticas cristianas. Estamos aquí con las informaciones de cada día. En primer lugar, mucho viento en nuestro país y los más fuertes están en Managua, nuestro municipio, en Mazatepe, Nandaimi, Puerto Cabeza. Dicen que el fenómeno es ocasionado por los vientos fríos que proceden del hemisferio norte y hay una alerta de papel y meter para los pescadores y para quienes van a las playas, a recrearse, a bañarse. Hay que tener precaución, hay que tener prudencia. Luego tenemos nuestros volcanes y los sismos también. El informe de sismos, en primer lugar, cuatro en nuestro territorio, tres en las costas y uno por fallamiento local. El desfallamiento local al sureste del volcán Momotongo, 2.9 y luego por el tránsito por Mazatechapa. Tenemos también dos sismos fuertes de más de seis puntos, uno en el mar de Célebes, Indonesia, y otro en la isla Vanuatu, también cerca de Indonesia. Luego tenemos aquí la actividad volcánica, el volcán Momotongo. Tenemos un incremento ligero en el remor volcánico acompañado de ascenso en el RSAM hasta 800. Los valores se encuentran ya en sus límites normales y niveles moderados de emisión de gases. El volcán Masaya mantiene el fuerte sonido de oleaje o de retumbo en el lago de Lava, en la boca suroeste del cráter. Los fuertes vientos han hecho que pequeñas proporciones de lava salpiquen, dice, los alrededores de la boca, sobre el piso del cráter. En la zona hay esparcidas cenizas a pocos metros de la boca del cráter. Lava, ceniza. Fuerte circulación del mango en superficie, la temperatura y la boca ensanqueándose poco a poco, incrementando y ensanqueándose poco a poco. Esta actividad del lago de Lava del Santiago hasta el momento no representa peligro para la población. Y en el TELICA, ayer domingo, se visitaron dos eventos sísmicos muy pequeños, uno después de otro, y localizables por su baja magnitud. Ha habido también eventos asociados a ruptura de rocas dentro del volcán y un pequeño ascenso de magma, de lava, visible desde el borde del cráter. Así que tenemos tres volcanes activos con un nivel de erupción, porque está saliendo magma o lava en el TELICA, en el Masaya, y bueno, se incrementó un poco la actividad también en el Momotongo, sin riesgo para la población. Luego tenemos también, compañeros, los programas de esta semana, Plantecho, Distrito 6, y los departamentos de Ginoteca, San Sebastián. En Ginoteca, los municipios de San Sebastián, de Yalí, San José, de Bocay, San Rafael del Norte, y Ginoteca. Sillas de ruedas en Nueva Segovia y Madrid. Treinta viviendas solidarias más en Managua. Fueron muy visitados este fin de semana, los nacimientos en la avenida de Bolívar a Chávez, miles de personas también, centenares de miles de personas, visitando el Parque Luis Alfonso, el Puerto Salvador Allende, el Paseo del Estudiante, el Paseo Solotlán, y las casas museos. Tenemos toda la voluntad, tenemos el compromiso de entregarles a ustedes en los próximos días la Plaza 22 de Agosto. Nos faltan algunos aspectos de iluminación del Palacio. Esperamos poderles cumplir el 25, si no, será unos días después. Pero antes de fin de año, estaremos estrenando el Paseo La Plaza, 22 de Agosto, en la parte sur de nuestro Palacio Nacional. Hoy estamos entregando viviendas dignas en Ciudad Belén a las 280 familias que todavía se encontraban albergadas y que fueron llevadas albergues, precisamente fueron desplazadas por eventos climáticos. Entonces, con esta entrega son 2.157 familias las que están viviendo en casas nuevas, familias que fueron afectadas por las lluvias y los sismos del año 2014 y 2015. El Ministerio de Salud reportando la entrega de alimentos en el Corredor Seco, también en todos los eventos, ferias de salud, consultas especiales, jornadas especiales que se desarrollan en todo el país. El Ministerio de Educación prepara ya los paquetes escolares para el próximo año y también se prepara el Encuentro Internacional, que está organizando el Canal 6 para ver los temas de educación audiovisual y que tendrá lugar el 16 de enero. La economía familiar, la feria que se desarrolla con mucha alegría y buena esperanza en el Parque Nacional de Feria, contado con decenas de miles de visitantes y buenas ventas, gracias a Dios, cerraremos el 23 de diciembre ofreciendo siempre las artesanías, los muebles, los calzados, la ropa para la familia, todo esto hecho en nuestro país, medicina natural, gastronomía tradicional navideña, lácteos, mermeladas, vinos y otros productos de la pequeña industria. El Ministerio de Economía Familiar también entregará buenos productivos alimentarios, más de 120 en las minas Ihuacos, ferias navideñas en distintos municipios del país, entregaremos sistemas de riego a 70 protagonistas del programa de fortalecimiento del marango y seguimos con esa feria navideña que, como decimos, cada año tiene más éxito. Y para el año del centenario del Gran Rubén, de nuestro Universal Rubén, estamos trabajando en una serie de eventos especiales que vamos a darles a conocer a ustedes la próxima semana. Feria turística en el Papaturro, Río San Juan y organización de excursiones a los petroglifos de Corozal, Magdalena y el Portemir en Altagracia, Isla de Oneterre con guías turísticas. 320 familias estrenan casas en los municipios de Managua, Laguna de Perlas, Desembocadura del Río Grande, Estos dos últimos en la costa Caribe Sur, 1.600 hermanos y hermanos están contentos estrenando su casa estas navidades. Esto como trabajo, buen trabajo del INBUR, y recordemos que tenemos el compromiso de hacer muchas más casas, Dios mediante, el año que viene. Un programa que se ha venido trabajando, tanto lo que hace el INBUR como lo que hace en el modelo de alianza con el sector privado, creo que son 16.000, mañana voy a ratificar todos los números para que los manejemos nuevamente, pero son más de 16.000 viviendas las que se trabajan desde la empresa privada y 5.500 o 6.000 desde el INBUR. Esta semana son 329 familias las que estrenan casas, gracias al buen gobierno de nuestro comandante Daniel. También, restitución de derechos a las viviendas dignas. Luego, las alcaldías concluyen el año con una cantidad de preescolar y CDI que están avanzados en todo el país, casas maternas también, concluyendo con casi el cumplimiento de la meta del año, parques infantiles que ya hemos dado a conocer muchas veces, y los mercados donde estamos un poco atrasados, pero tenemos que cumplir la otra parte en los primeros tres meses del año 2016, año de la buena esperanza. Parques finalizados, parques con Wi-Fi. Tenemos 70 con Wi-Fi, 332 restaurados en todo el país, 13 institutos de medicina natural, en construcción 4 más, Masaya, Ginotepe, Rivas y Sumut, 357 puestos de salud reparados, 35 otros puestos en los mercados, 1.748 calles nuevas en todo el país, caminos rurales, 3.517 kilómetros de reparación, acueductos rurales 279 reparados y 87 más estarán reparados antes de finalizar el año, 175 espacios deportivos fueron mejorados, rehabilitados y 115 están en construcción, se van a entregar antes de fin de año, mediante escuelas y aulas auxiliares 480, esto es por las alcaldías, y 63 más en ejecución y los laboratorios tecnológicos 76 instalados ya, 21 que ya están por instalar y 29 en proceso de compra de equipos. Todo esto desde los gobiernos locales. Mañana 22, nuestra Policía Nacional le están entregando 120 motos patrullas, unidades móviles de furgón de policía para Granada, automóviles patrullas 20, camionetas patrullas 50, a delegaciones de todo el país con instrucciones de nuestro presidente y para fortalecer la seguridad, la tranquilidad de la familia y trabajar de acuerdo a la estrategia que nuestro comandante nos orientó elaborar y al mismo tiempo convertir en planes específicos. Servicios de energía eléctrica este lunes en la comunidad de San Andrés, sectores La Pedrera, Empalme la Estrella, El Muñeco, El Aparejo, La Chota, Estrella de Jacob, Gualanita, Los Valdeces, El Laudo, San Andrés, La Vega y Monte de los Bolíos, en Río Blanco, Matagalpa. Ahí son 2.000 habitantes, 380 casas, 48 empleos temporales, 18.624.187.24 córdobas con fondos del tesoro y cooperación alemana. Y luego vamos avanzando en la iluminación de los barrios. Hemos instalado ya iluminación de alumbrado público en 174 barrios. Sobrecumplimos la meta, que era el 150 en Managua. Y también tenemos una cantidad ya de planes para instalar luminares en todos los centros recreativos. Estamos iniciando ya el siluón en Siluá, 8.000, La Boquita, Granada y El Trapiche. Tendrán alumbrado eficiente para garantizar las vacaciones contentas, las vacaciones tranquilas de las familias nicaragüenses. Luego, compañeros, compañeras, para concluir esta presentación, tenemos la información de las más de 100.000 piñatas que se estarán desarrollando en todo el país entre el 25 y el 26 de diciembre. Esto, los gobiernos locales. Estamos hablando de que más de 4.000 piñatas en Estelín, casi 6.000 en Madrid, casi 10.000, son 9.785 en Nueva Cebolla. En León, 5.389 en Chinandega, 7.162 en Managua, 16.000 piñatas en todo el departamento. Carazo, 4.200, Granada, 4.272, Masaya, 5.671. Todos estos son piñatas donde se va a asegurar a los niños una tarde de recreación, de alegría, de celebración, de la buena voluntad, del amor, de la buena esperanza que hay en nuestra Nicaragua. Rivas, 4.900, Guaco, 4.600, Chontales, 3.500, Celaya Central, 3.300, 2.600 en Ginotega, 11.000 en Matagalpa, el río San Juan, 2.600, la costa Caribe Sur, 2.000, las minas 800 y nos faltó aquí a la compañera Guillomar, se lo pido, el Caribe Norte. Compañero, compañera, una cantidad de eventos recreativos para las madres, para los abuelitos, para los niños en todo el país como parte de nuestro compromiso cristiano, socialista y solidario. Y ahí los alcaldes, rindiendo honor a la niñez nicaragüense y celebrando con los niños y con las familias la alegría, la alegría, la bendición de vivir en paz. Compañeros, compañeras, este fin de semana también conocimos el llamado del Santo Padre, el Papa Francisco, a Nicaragua, a Costa Rica, para tener una mejor convivencia. Y en ese sentido, queremos reiterar que desde el mismo día que se pronunció la Corte Internacional de Justicia, nuestro gobierno publicó, dio a conocer un comunicado, y los últimos dos párrafos se refieren precisamente al compromiso de Nicaragua en esa dirección. Dice, el gobierno de Nicaragua considera esta sentencia como un mandato para cerrar este capítulo, puesto que la Corte se ha pronunciado y ha decidido. Nicaragua y Costa Rica debemos disponernos a restablecer los mecanismos de diálogo y convivencia que nos permitan asegurar el respeto, la tranquilidad y la paz en la relación que corresponde entre pueblos centroamericanos. Esos son los últimos dos párrafos de nuestro comunicado que salió un minuto después de que nos dio la sentencia y podemos decirle entonces al Santo Padre, al Papa nuestro americano, Papa Francisco, con mucho orgullo que nosotros estamos en plena disposición de cumplir, como lo hemos reiterado, con distintos mecanismos y que estamos en plena disposición de dialogar y de contribuir a que se asegure el respeto, la tranquilidad y la paz entre nuestros dos pueblos. Gracias, compañeros, compañeras. Vamos en este momento a continuar trabajando. Tenemos dos reuniones de gabinete, de distintas comisiones del gabinete y vamos a estar trabajando también todos estos días y que vamos a estar en comunicación. Por supuesto que hay días que son sagrados, como el 25, que son días de unión de familia, que son días para el encuentro y para la iglesia y para las primeras comuniones y para el afecto y el cariño y fortalecer ese modelo nuestro tan envidiable de fe, familia y comunidad. Pero los otros días vamos a estar realizando talleres en todo el país, el 26, el 27, el 28, el 29, el 30 y el día 2 de enero, preparándonos para un año que tiene que ser mucho mejor. Dios mediante, Dios mediante, de la mano de Dios, trabajando todos juntos en cariño, en respeto, en unidad por el bien común para fortalecer la paz, la tranquilidad, la justicia y de verdad garantizar las rutas de prosperidad. Todos queremos y merecemos. Muchas gracias, compañeros, compañeras. Si no hay nada especial, será mañana a esta misma hora, si Dios lo permite. Mucho cariño de parte de nuestro comandante Daniel y disponiéndonos por instrucción suya a cumplir, a cumplir, a cumplir, no solo hoy, mañana, sino todos los días, porque ese es nuestro compromiso y esa es la misión más sagrada que tenemos. Gracias, hermano.